y un shout out super especial a galerita de 5 años que se graduó hoy TVPK y a todos los niñitos también que se están graduando hoy y de esta semana congratulations, dice que es su número uno fan de sido chiquita, aquí está Jessie y Joy, corren máxima di gracias Titi April I love my shout out tíralo un beso no pero tíraselo bien ok que siento